¿Quién es tu sueño? Nosotros son camino. Creación. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Aires. Eres lo nuevo. Abrazamos lo mismo. El arte. El arte de los sueños. Hola, un abrazo grande. Qué bueno es que nos vemos una vez más a través de las pantallas digitales. Hoy les queremos hablar sobre un libro que es muy especial. Para nosotros se trata de un enorme juego con el tiempo. Entrevista Cosme Provencia Sobresaliente. Artista visual y también maestro de juventudes de la Asociación Hermanos Aires. Una obra que fue publicada por Ediciones La Luz, editorial de la Asociación Enolguín. Precisamente la tierra natal de Cosme Provencia. Su autora es Alejandra Rodríguez Segura. Quien primero nos brindó un acercamiento a este sobresaliente creador a través de un documental. Un documental que fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Jibara en el año 2023. Para nosotros es muy particular esta obra porque nos permite conocer más al artista visual, al Cosme, artista visual, pero también al ser humano. Desde su infancia, desde que nació cerca del Central de Tacajó, como aquel niño que nació en un contexto campesino, se convirtió en el gran artista visual, que fue con muchísimas exposiciones, con diversos aplausos, tanto aquí en el panorama nacional cubano como también en otras partes del mundo. Cosme, por ejemplo, nos habla de la primera vez que fue a la escuela pública y cómo le impactó cuando vio un escudo de Cuba dibujado sobre el agua, cómo cuando llegó a la casa comenzó él también a pintar lo que lo hizo tantas veces, que daba casi para regalarle a varios vecinos. Así él nos va hablando de todo eso. Nació en 1948, en marzo de 1948. Nos habla también sobre las diferentes etapas de su vida, cómo lo fue marcando la historia del arte, cómo lo fue marcando sobre todo eso, las artes visuales, y a la vez cómo se puede percibir la evolución de su obra a través del tiempo. La importancia que tiene Urguín como la tierra en la que nació, como la tierra en la que quiso vivir siempre, en la que lo hizo, precisamente hasta su muerte en septiembre del año 2022. Entonces, sin duda, sugerimos de una manera muy singular este libro, Un enorme juego con el tiempo, entrevista a Cosme Provencia y recomendamos que si es posible, busque también el documental, porque las dos obras se complementan. La edición de esta obra estuvo a cargo de Luis Youssef, quien es además el director de Ediciones La Luz. El diseño fue realizado por Robert Wright, quien es también escritor, ganador de varios reconocimientos, incluido el premio calendario que otorga cada año la asociación Hermanos 6 y la corrección. La hizo María Lavarona, también sobresaliente narradora. Ellos a la vez tuvieron parte de su vida muy cerca de Cosme Provencia, quien estuvo también muy relacionado siempre con los jóvenes Cosme, que durante varios años entregaba una de sus obras para darla como parte del premio Celestino, que es convocado también todos los años desde Ediciones La Luz y la Asociación Hermanos 6. Gracias a Ediciones La Luz por regalarnos otra obra de muchos valores y siempre la invitación para vernos cada semana a través de las redes sociales. Tienes un sueño, nosotros un camino, creación, el impulso, abrazamos lo mismo, asociación Hermanos 6. Eres lo nuevo, abrazamos lo mismo, el arte nos une.